El ministro ha venido a reconocer que la reforma de los delitos de rebelión y de sedición en el Código Penal es una reforma a la carta, es una reforma de caso concreto. No es una reforma que va buscando el interés general, que busca algo bueno para todos los españoles, sino que va buscando únicamente el beneficio de unas personas concretas y determinadas y, desde luego, y sin ninguna duda, claro, el beneficio del propio Gobierno. Hoy vamos a presentar una pregunta por escrito al Gobierno precisamente para que dé explicaciones sobre esta reforma a la carta, inaceptable desde el punto de vista de la reforma del Código Penal. Queremos saber si esta reforma es una contrapartida que le ha pedido a Esquerra Republicana de Cataluña por votar en favor de los presupuestos generales del Estado, como también lo fue el hecho de desaparecer el español como lengua vehicular en la ley de educación. ¿Cómo va a afectar esta reforma a los políticos que se encuentran presos en las cárceles catalanas condenados por gravísimos delitos de sedición contra el orden constitucional? ¿Cómo va a afectarlo? Queremos saberlo, queremos saberlo desde Ciudadanos y estoy seguro que lo quieren saber todos los españoles. ¡Gracias! ¡Gracias!